Algún provecho tenía que sacar por haberte protegido todos estos años. ¡Mataste a una mujer! Si estás libre, es gracias a que yo acusé a otro hombre. ¿Por qué lo trataste así, papá? ¿Cómo por qué lo traté así? Es el señor Genoves, el dueño del restaurante donde trabajamos Julieta y yo. Pues, bien, es era muy dueño de todo lo que tú quieras, hasta del mundo entero. Pero no tiene ningún derecho a venir a meterse aquí donde nadie lo ha llamado. Papá, pero si él tan solo quería saber si de verdad íbamos a renunciar, porque nos íbamos a ir fuera de la ciudad. Bueno, y te repito lo que le dije a él, ¿qué demonios le importa? ¿Acaso por el hecho de ser patrón tiene el derecho de venir a meterse en las casas de todos los empleados y fisgonear sus actos y qué van a hacer o qué no van a hacer? ¿Pero qué se ha pensado ese señor? Papá, por favor, cálmate. ¿Qué, no ves que fue una grosería lo que le hiciste? Mira, Gabriela. Mira, no quiero que ni tú, ni tu hermana regresen a ese restaurante, y muchísimo menos, que vuelvas a ver a ese tipo. Estoy de acuerdo en renunciar porque tú quieres que nos vayamos a vivir a otro lado. Pero por lo menos déjame cumplir el mes. Ay, Dios mío. Papá, tú mismo nos has enseñado a ser responsables, cumplidas en el trabajo. Ahora quieres que dejemos todo de un día para otro. No se puede. ¿Cómo no se puede? Es que... Ay, nenita, nenita, no seas ingenua. Ese tipo no vino aquí a tratar de asuntos laborales, sino vino con otras intenciones. Si fuera así, como dices, no habría venido a mi casa, donde sabe que vivo con mi hermana y contigo. ¿Ustedes creen que yo, como su padre, tengo derecho a pedirles algo? Contéstame. Sí, papá. ¿Tú? Sí, papá. Bueno, entonces, por favor, les pido que no vuelvan a ese restaurante. Yo iré a hablar con esas gentes, les explicaré. Y tú, hijita, de verdad, no permitas que ese individuo se acerque a ti. Sus intenciones no son buenas. Yo sé lo que te digo, mi amor. Esa muchacha que conocí ayer, Gabriela, tú me dijiste que a Carlos le gusta. Y, por otro lado, él afirma que tú la estás molestando constantemente. ¿Quieres explicarme, por favor, cómo están las cosas? ¿Y desde cuándo estás interesado en chismes de meseras, papá? Hazme el favor de no contestarme así. Esa señorita me ha causado muy buena impresión. Y yo no quiero que ni tú, ni Carlos, aprovechándose de que son millonarios, le falten el respeto solo porque ella es Pablo. No, 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 nunca le he faltado el respeto a Gabriela. Solamente platico con ella, que es una muchacha simpática, agradable, y es bonita. ¿No te pareció bonita? Sí, no solo bonita, preciosa. Pero me urge saber cuáles son tus intenciones con ella. Papá, me extraña tanto este interrogatorio. ¿Has tenido alguna queja de mí en ese sentido? ¿De que andamos usando las meseras? Jamás, jamás. Y espero no tenerla jamás, ¿eh? Jamás. Y mucho menos con esa muchacha. Oye, y dime una cosa. Carlos Ávila acostumbra a meterse con las empleadas. ¿Cómo dices? Bien. Bien, eso era todo, hijo. Ah, por favor. Dile a Abelardo que venga. Sí. Oye, papá. ¿Te sientes bien? Perfecto. Claro, muy bien. Bien. Bien, ¿para qué me mandaste llamar? A ver. Adolfo. Hace 20 años tú y yo formamos una sociedad. Y quedó firmado un contrato. Yo aporté el 100% del capital. Y tú, sin hacer nada, absolutamente nada, has obtenido durante todo este tiempo la mitad de las utilidades. ¿Algún provecho tenía que sacar por haberte protegido todos estos años? ¡Mataste a una mujer! Si estás libre, es gracias a que yo acusé a otro hombre. No quiero discutir contigo sobre este asunto. Lo único que deseo es rescindir el contrato. No me va a haber caso. Falta muy poco para que nuestra sociedad termine. Se aguanta hace casi 20 años. Muy bien, puedes hacerlo seis meses más. Eso es precisamente lo que no quiero soportar por más tiempo. Me deseo desligarme de ti y de los tuyos en este mismo momento. ¡Ya! ¡Ya! No. Yo no soy dispuesto a romper la sociedad. Te puedo dar por anticipado, Adolfo, las ganancias que obtendrás en los meses que faltan. Es más, si quieres, puedo darte hasta mis utilidades. Podemos, si quieres, reunir a los contadores y pedirles que hagan un cálculo optimista, claro, de las utilidades de los próximos seis meses. si yo te las daré completas. ¿Qué dices? No. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Oye, Adolfo, es una oferta muy ventajosa la que te estoy proponiendo. Demasiado ventajosa. Perdóname si te lo digo. Muy tonta de tu parte. Bueno, ese es otro... Oye, ¿no será que tienes miedo a morir? Porque si mueres, todo pasaría a mis manos. Lo mismo puede suceder contigo, Adolfo, porque nadie tiene la vida comprada. Eh, a mí no me asusta correr el riesgo. Si muero, ¿qué importa lo demás? ¿Y tu hijo? No, todo le voy a dejarlo en la miseria. Oh, yo me hice de la nada. Si mi hijo es lo bastante tonto como para no abrirse camino solo a Yael. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedes hablar así de tu hijo? Además, tú te hiciste engañando a todos, extorsionando, pisoteando a los demás... Bueno, ya basta. Quedamos en que esta iba a ser una conversación tranquila y calmada. Tienes razón. Mira, mira, Adolfo. De verdad, yo creo que te conviene. No te esfuerces. No me vas a convencer jamás. No estoy dispuesto a romper el contrato. Nos aguantaremos los dos el tiempo que falta. Hola, Adolfo. Adolfo, espera. Adolfo. Buenas noches. Siéntese, por favor. ¿Quiere tomar algo? No. ¿Qué es lo que decía? Me han dicho que usted pretende abandonar la ciudad. Mire, señor Genoves, yo acabo de enterarme de que Adolfo Ávila es socio de usted en ese restaurante en el que trabajan mis hijas. Ávila fue el hombre que me acosó injustamente de la muerte de Marta. Porque sepa usted que yo soy inocente, señor. Soy inocente. Y si ese hombre se entera de que Julieta y Gabriela son mis hijas, les dirá todo. Y no tendrá ningún escrúpulo en enviarme a la policía. Por eso necesito alejarme. Irme, irme a otra ciudad. Tal vez a otro país. Adolfo no tiene por qué saberlo. ¿Quién se lo va a decir? Pues lo puede descubrir como lo descubrió usted. O darse cuenta del parecido que Gabriela tiene con su madre. ¿Cómo... ¿Cómo le sucedió a Yolanda Rey? ¿Cómo? Yolanda ya está enterada. Sí, sí. Sí, pero Yolanda me aseguró que no le dirá nada a Adolfo porque me aprecia. y porque ella sí cree en mi inocencia. Está bien. Indirectamente yo les proporcionaré otro trabajo a las muchachas para que se alejen de Adolfo, pero... pero no en otra ciudad, sino aquí. Yo... Yo necesito estar cerca de mi hija porque... porque no será por mucho tiempo. ¿Qué quiere usted decir? Tengo... un tumor cerebral inoperable. me quedan solo unos cuantos meses de vida. Aquí... aquí están las radiografías y el informe de los médicos. Se lo ruego, se lo ruego, señor Guzmán. déjeme... déjeme... déjeme estar cerca de mi hija. El tiempo que... que me queda de vida. Es que... es que hay otro problema. Su hijo se ha fijado en Gabriela. Yolanda ya me lo había advertido y esta mañana fue a buscarla a mi casa. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y esto es necesario evitarlo porque son hermanos. No, no, no. No. David... no es hijo mío. No es hijo mío. No es mío. No es lo mío. No es energy. No es algo consciente. Es caro mío. No es algo así.